Hoy queremos presentar Señor Las familias, los hogares, las almas que necesitan de ti Tú eres el amor de mi vida Tú eres mi esperanza Tú eres todo para mí No te cambio por oro ni plata No te cambio por ninguna riqueza Tú eres, eres mi todo Dios Tú eres el amor de mi vida Tú eres mi esperanza Tú eres todo para mí No te cambio por oro ni plata No te cambio por ninguna riqueza Tú eres el amor de mi vida Otro día más sin ti Porque no te perderá verdad Señor, si tú no estás Tú eres el amor de mi vida Tú eres el amor de mi vida Tú eres mi esperanza Tú eres el amor de mi vida Tú eres mi esperanza Tú eres el amor de mi vida 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 Tú eres mi Dios Eres todo lo que tengo Tú llenas mi vida y me das seguridad Gracias a ti La herencia que me tocó es una tierra muy bella Yo te bendigo por los consejos que me das Amén a tu palabra